buenos días que hoy el maestro juan antonio no puede hacer la entrada entonces me ha dicho que la gallo una persona de confianza entonces tengo que decir cuatro cosas 4 una no no pero te voy a mirar los apuntes que me ha dejado el maestro juan antonio están por aquí como él se ve bien no esto no son los apuntes pero no no eso no son los apuntes a ver si vamos a hablar del blog a ver todos los días el maestro juan antonio va a hacer una entrada en el blog y tenéis que leerla y escribir un comentario he visto que al maestro juan antonio le han escrito ya unos 14 comentarios faltan otros por escribir vale yo a cada comentario que me ponga y os voy a contestar cada entrada que me hagáis en el blog que muchos me habéis hecho entrada a mí no lógicamente a maestro juan antonio eso es yo le voy a poner también un comentario hay algunos que tienen que leer sus entradas que tienen algunas faltas de ortografía que ni el rodolfo chiquile 4 las comete vale que más de francés pues nada me mandáis a mi correo de francés ya por lo visto le han dado el el correo de la señorita de francés para que se lo mande a ella bueno a quien queráis inglés entráis en el blog de la teacher y vienen todas las explicaciones a ver la tarea que se está haciendo a ver que yo me acerque aquí que nos enteremos lo entrando o no si venga lo que me ha contado más estos juan antonio que tenéis que hacer un diario de una crisis un diario que tú vas contando venga lunes pues hoy he hecho de especial esto hoy ayuda a mi madre a hacer los macarrones hoy he hecho una tabla de ejercicio hoy es lo que queráis y lo podéis hacer a mano ordenador igual que existe un diario de las navidades un diario de estos días ya está vale más cositas lectura hay que leer y como ha hecho ya alguno de la clase la ficha de lectura se me manda a mi correo lo podéis hacer una foto la podéis enviar el archivo como queráis yo que sé más cosas lo que más tiene por aquí así sí sí una cosa importante que me ha comentado el maestro juan antonio a ver que yo me acerque aquí a los niños de mi clase búscate la vida qué significa eso pues nada que si tengo algún problema que no ser como vas a hacer algo llamo por teléfono algún compañero o compañera de la clase que no pasa nada por llamarlo y le preguntáis no que sea el papá y la mamá la que va preguntando el grupo de whatsapp que es lo que hay que hacer bueno y qué más que tranquilidad que estamos en el tercer día hoy es miércoles que me ha dicho el maestro juan antonio que mañana será otra persona la que mandará el vídeo y otra el que quiera puede hacer comentarios a este vídeo que no se lo voy a mandar a las madres del grupo de whatsapp lo voy a poner en el blog para que entre las madres en el blog que me parece que algunas madres no entran en el blog nunca y a los que no habéis entrado y no habéis hecho ninguna entrada ya la podéis haciendo ya pues nos vamos hasta mañana